Buenas noches y bienvenidos ¿Qué tienen en común Logan Paul, Beluchir Entertainment, Mr. Gran Bomba y Reset? Que todos pertenecen a esa categoría de youtubers gilipollas con millones de seguidores que en su día se unieron a la moda de las bromas pesadas y en un momento dado les salió el tiro por la culata Son cuatro ejemplos de youtubers muy conocidos en la comunidad que se ganaban la vida haciendo vídeos de bromas pesadas que tenían vídeos con millones de visualizaciones, marcas que pagaban expresamente por anunciarse en esos vídeos por ser promocionadas por estos personajes, a los que un buen día se les fue la mano Mr. Gran Bomba era un niñato imbécil que se grababa insultando a gente random por la calle hasta que pasó lo que tenía que pasar tarde o temprano que alguien le calzó una hostia El youtuber tuvo el cuajo de denunciar al repartidor al que estaba troleando durante su jornada laboral y el resultado? 30 euros de multa para el repartidor que le cruzó la cara que te dan ganas de decirle al juez toma 90 euros que a la salida le meto tras dos A raíz de este incidente el youtuber vendió su canal, supuestamente por 15.000 euros a la marca de gafas de sol salida de forocoches Más tarde fue a espejo público a llorar por lo mucho que le acosaban por la calle pobrecito Pero vamos, viéndote a ti y viendo lo destrozado que está tu padre que por cierto no ha querido entrar en el plato pero me fío de su testimonio porque creo que lo cuenta desde el corazón a vosotros se os ha destrozado la vida Yo ya te digo que estoy aquí porque creo que es la última oportunidad para defenderme porque llega un momento que dices yo quiero un cine, quiero un centro comercial Y no puedes De verdad no puedes ir al cine, de verdad no puedes ir al centro comercial de verdad no puedes ir con tus amigos Tan malo soy de haber hecho esto un fallo Tan malo soy de haber hecho esto un fallo Esto un fallo, esto un fallo, esto un fallo Peluchín es otro niñato que se hizo viral por vídeos maltratando a sus gatos Peluchín el cual ha matado a un gato a golpes Y no solo es que haya matado a este gato sino que es un chaval que tiene un amplio historial de maltrato animal Y esto subido a su canal Este vídeo ya da una indicación de cómo trata este chaval a su gato En este vídeo está con su hermano y con su madre que es lo grave, durísimo De verdad es lo peor que he visto relacionado con YouTube en mi vida No merece más comentarios El caso de Logan Paul ha dado la vuelta al mundo Tuvo la brillante idea de ir a Japón al conocido como el Bosque de los Suicidios y grabarse haciendo el gilipollas con un cadáver Bueno, gilipollas se queda corto Y el caso de Reset es el que comentaremos hoy Otro niñato al que sus suscriptores le retaban hacer bromas pesadas Grabarlas y subirlas a YouTube Para el cachondeo generalizado de sus millones de seguidores Reset es un chaval que en el pasado Queriendo hacer bromas con sus gatos Queriendose hacer el gracioso Se le iba un poco la mano Cuando pasó toda la historia de Reset Reset era muy joven Tenía un canal de retos Y la gente cada vez le pedía más cosas Y ya no sabía qué hacer para superarse La última brillante idea que tuvieron Fue pedirle a Reset que pusiera pasta de dientes en unas galletas Y se las diera a un vagabundo Tronchante De su propia cosecha añadió además comentarios Burlándose del indigente al que acababa de trolear Este vídeo causó un impacto negativo tremendo Y el Observatorio de Odio contra las Personas sin Hogar Puso el vídeo a disposición de la Fiscalía Hoy ha saltado a los medios la noticia Del juicio al que se enfrenta el youtuber El fiscal le pide dos años de cárcel Pero Reset no solo no se arrepiente Sino que acusa al juez de no tener sentido del humor Y se considera a sí mismo una víctima Dejó el instituto siendo prácticamente un crío Para dedicarse a ser youtuber como profesional Y ahora ha perdido su canal Que era su modo de vida No se da cuenta de la gravedad de lo que hizo No se arrepiente Y sigue sosteniendo que todo fue una broma Que ya hay que tener la cabeza metida en el culo Para no darse cuenta de lo humillante que fue lo que hizo Algunas de las frases que ha dicho en el juicio Y que recoge la noticia del país Son memorables Y dan una idea de lo fuerísima de la realidad Que está este chaval Mi intención era defender Vosotros vais muy a tope con la ley Esto me ha hundido bastante Mis vídeos generaban publicidad Y con eso ganaba dinero Mi cuenta ahora no vale nada Mi canal cayó en picado Y ese es el tema Ahí quería yo llegar 120 millones de visualizaciones A bromas humillantes Como dar mierda de gato A niños y ancianos por las risas Y por los euros Que el zoquete es un cacho de carne Absolutamente carente de humanidad Cierto No es el primero Mister Gran Bomba también fue a espejo público A intentar victimizarse Porque creo que es la última oportunidad Para defenderme Porque llega un momento que dices Yo quiero un cine Quiero un centro comercial Y no puedes De verdad no puedes ir al cine De verdad no puedes ir al centro comercial De verdad no puedes ir con tus amigos Pero quienes le seguían Y se descojonaban con sus bromas humillantes Hasta que se desató la polémica Y entonces pasaron de moda No son mucho mejores que ellos La falta de humanidad de estos tarados Es escalofriante Pero no lo es menos La de quienes se reían con sus bromas Y la de las marcas Que lo promovían publicitándose en su canal Porque generaba audiencia Focalizar el problema en el niñato Que hace lo que sea por la pasta Es un error El problema no está solo en ellos Estos youtubers son la manifestación Más evidente del problema Los youtubers de este estilo Han entrado en una competición absurda Por ver quién la hace más gorda Quién genera más audiencia Más ruido Más polémica Y más dinero Lo preocupante Es cuantísimas personas Consideran un entretenimiento divertido La vejación al más débil Al mendigo Al niño Al anciano Al trabajador Durante su jornada laboral Cómo de entumecido emocionalmente Hay que estar Para disfrutar viendo Y proponiendo incluso Lo que ya va más allá De bromas pesadas Cruzar la línea de lo que es Abuso ¡Qué asco que das! En el fondo Reset Mister Gran Bomba Peluchín Logan Paul Y todos los de su categoría Son solo una panda de gilipollas Que no ven los límites Solo piensan en ir un paso más allá Para capturar la atención de la audiencia Es la audiencia Y con ella La inversión publicitaria La que alienta estos comportamientos Es gente que disfruta Humillando al débil Pero es un disfrute vicario Viendo cómo otro lo hace Sin mancharse las manos Pero igualmente cruel ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!